En este breve video vamos a ver como guardamos un proyecto y como luego, una vez que está guardado, como lo volvemos a abrir algo muy sencillo pero que es importante que sepamos como se hace entonces, vamos a ver estos iconos que tenemos aquí arriba es sencillo porque cuando pasamos el puntero del mouse me va diciendo que hace así que bueno, ahí tenemos la opción de save tocamos ahí que es guardar, le podemos poner un nombre ahí me figura este sketch que es el nombre genérico pero nosotros vamos a cambiar eso y le podemos poner lo que quiera eso es lo que está ahí, es la fecha, 19 de abril de 2016 pero podemos ponerle lo que uno quiera, supongamos, le pongo graficación y lo guardo, lo estoy poniendo en la carpeta processing, ustedes podrían elegir su propia carpeta donde quieran ya está guardado si ahora, vamos a decirle que queremos uno nuevo ya que estoy en un proyecto totalmente distinto le puedo decir que abra lo que acabo de guardar de acá también vamos a acceder luego a las librerías es muy interesante porque ya hay ejemplos precargados viene muy completo processing una vez que uno lo instale y lo carga pero en este caso vamos a abrir nuestro proyecto entonces tenemos que buscarlo graficación, no toma el acento y ahí está fíjense la extensión que es pd esos son los archivos de processing siempre terminan con pd lo abrimos entonces ahí lo tenemos fíjense que es importante saberlo no toma los acentos así que cuando pongamos los nombres podemos poner un acento pero no lo va a tomar va a incluir un guión por otro lado cada vez que grabamos un proyecto nos genera una carpeta porque además de los archivos pd podría haber archivos asociados y todo lo pondría dentro en este caso no tiene archivos asociados no tiene fotos, imágenes, ninguna cosa no tiene audios así que solo es el pd pero como puede tener más siempre que se guarda genera una carpeta con el nombre del archivo y adentro el pd que es el archivo propiamente de processing bueno, seguimos en otros videos